Estamos en Agencia Play con Olga, que bueno, primero muy buenos días y muchas gracias por recibirnos. Queremos que nos cuentes, bueno, cómo han pasado, sabemos que no ha sido fácil esta cuarentena. Y en realidad, bueno, buenos días, bastante complicado por el tema de que si bien abrimos un día que fue el 14 de mayo, solamente por una hora y media, y luego nos pararon los sistemas, nos cortaron los sistemas, entonces no pudimos continuar, pero eso es provincial. Y bueno, siempre esperando, nunca teníamos un panorama de qué día íbamos a abrir. Nosotros aprovechamos a refaccionar un poco el local, ambientarlo, en los requerimientos, el protocolo que nos pidió Lotería, en realidad que es el protocolo general, también municipal. Y bueno, nos avisaron, ahora más o menos unos 15, 20 días, después un movimiento que se supo, que se hizo unas marchas en Lotería, en La Plata, que se hizo un grupo de agencieros, y lograron que los escucharan. Nosotros acá al interior, como todos sabemos que no podíamos viajar, no podíamos hacer presencia, pero siempre estuvimos en contacto y al tanto de todo. Y bueno, después de un decreto del gobernador, las municipalidades de los partidos tenían que entregar unos datos, hacer los protocolos, todo como tenían que entregar, y lo hicieron. Pero después el viernes pasado, que fue el día que se tenían que entregar, en la semana pasada, todos los datos que requerían de las agencias, tuvo un problema de gobernación, con una plataforma donde se entregaban los datos, que es alto, incluso otros distritos, otros partidos, eran 23 en total, porque son 135 partidos de la provincia, de los cuales entre esos 23 quedó salto, que el lunes no pudimos abrir, no teníamos sistema. Y el martes sí, ayer comenzamos, a los 81 días. Bueno, Olga, impresionante el camino recorrido, va a quedar este año como un año diferente, obviamente, para todos. Contanos, ¿qué horarios abres al público? Y bueno, ¿cuáles son las medidas que se toman para el cliente? Bueno, el horario es de 7 y media de la mañana, abrimos, hasta las 19 horas, por la ordenanza que tenemos de municipal. Eso se cumple en distintos partidos, el horario de cierre es distinto de acuerdo a los municipios. Acá en Salto lo tenemos hasta las 19 horas. Y después los protocolos, es el trapito con lavandina en la entrada para los zapatos, alcohol en gel, alcohol en diluido, la distancia y dos personas en el local por vez. Y, por supuesto, tuvimos que poner la protección de vidrios, que eso ya lo habían pedido a principios, en marzo. Nosotros lo colocamos justo en la semana que después cerró, el 19 de marzo. Fue el último día en marzo y después comenzamos ayer. Bueno, muy bien. Esto ya, todo lo que sea juegos, ¿se habilitó a nivel nacional, provincial, en todos los niveles? Sí. O sea, las distintas provincias fueron habilitando las loterías. Fuemos los últimos en estar habilitados. Lotería de la provincia fue la última en habilitarse. Ciudad fue, no recuerdo la fecha, pero creo que hace como un mes que estaban ya con la habilitación de la agencia en Capital. Pero provincia fue la última lotería que se habilitó. O sea, nosotros no podíamos abrir. Y los juegos, sí, la cantidad de quinielas son las mismas, no hubo variación. Solo que cambiaron dos horarios. Entonces, la del sorteo de la primera es a las 12 del mediodía. Y el sorteo matutino es a las 14 y 30. Luego lo otro es todo igual. Bueno, muy bien, perfecto. ¿Qué encontraste vos en la clientela? Digo, cuando vos volviste a abrir tus puertas, ¿qué pasó? ¿Qué dijo la gente? Contame un poco esa interacción con el cliente. Perfecto. Ayer, muchos contentos, muchísimos todos los clientes que vinieron. La verdad que no pensábamos que íbamos a tener la circulación de personas que tuvimos, tanto sean clientes, que tenemos clientes fijos acá en la agencia Play, sino que gente que hay de paso siempre. Pero contentos, bien por ellos, por nosotros, porque hay como una, como es un trato cordial con el cliente, se hace medio familiarizado. Aparte acá en la ciudad de Salto nos conocemos todos. Bueno, exactamente, nos alegra mucho, sobre todo, como vos decías, ¿no? Porque todos necesitamos seguir trabajando y, bueno, y es importante para todos. Bueno, muchísimas gracias, Olga, que tengas un excelente día. Gracias a ustedes por venir y, bueno, y gracias también a toda la clientela que siempre pasa por acá, por Agencias Play.